¡Sigues en sintonía con este programa Las Líneas en TV! Recuerda, vías de comunicación, líneas fáciles, 809689-2121, extensión 230. La máster especial está ahí para recibir todos tus mensajes, saludos, felicitaciones, todo lo que quieras por esa vía. Y si lo quieres un poco más digital, hazlo a través de laslíneasentv.com, laslíneasentv.com. Vamos a seguir disfrutando de lo bueno que tenemos en este programa, súper especial por supuesto. Es que está con nosotros la Buena Bachata de Jimmy Bauer. Todavía recuerdo la primera vez cuando yo te vi Todavía recuerdo la primera vez cuando te conocí Todavía recuerdo la primera vez que dijiste si nunca olvidaré En aquella escuela donde te besé Es inolvidable para mí Te recuerdo y no te olvidaré En mi corazón siempre estarás Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Te recuerdo y no te olvidaré En mi corazón siempre estarás En mi corazón siempre estarás Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Mi primer amor Mi primer amor Siempre serás Todavía recuerdo cuando caminamos junto al mar Y en mi corazón Que el tiempo era corto por teléfono hablarte Recuerdo también que tu papá No quería verte junto a mí Dos jugados a escondidas Para su poder Para su poder jugar a paz Te recuerdo y no te olvidaré En mi corazón siempre estarás Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Te recuerdo y no te olvidaré En mi corazón siempre estarás Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Mi primer amor, niña mujer Mi primer amor Siempre serás Suave Recordar es vivir ¿Oíste, nena? ¡Vámonos! 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 ¡Se encendió! Te recordaré Te recordaré Te recordaré, mi amor Nunca te olvidaré Te recordaré que te olvidaré que te engordaré Se fue Base, baby Base, base, base Afrika, hasta abajo Afrika, break it down Ya salió Ya está a la venta La producción de J.B. Bauer J.B. Bauer El Baby Face de la bachata Búscala ahora en tu tienda de discos favoritas Distribuye Reynadive Contacto 809-761-7070 Movidalatina.com Bien Continuamos aquí en tu programa Las Líneas Oye, ya yo voy a decir La Línea del Cine Ay, que me encanta esa sección Las películas tuyas te tienen ahí Oye Sobre todo esas películas que están en cartelera Me tienen loca Definitivamente Pero continuamos con tu programa Las Líneas